A continuación Sacamos mil sonrisas y damos felicidad Ven con nosotros, nuestra tierra disfrutarás Magazine, nuestra tierra Lugares increíbles de un valor sin igual Es mi provincia, yo nadie a morir de humildad Magazine, nuestra tierra Mucho talento en mi tierra bella Magazine, nuestra tierra Es la alegría de mi tierra buena Magazine, nuestra tierra Con buena música y mucha belleza Magazine, nuestra tierra Magazine, nuestra tierra Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos una vez más a esto que es Nuestra Tierra Magazine Oiga, qué rico saludarlos hoy a viernes Inicio de fin de semana, como ustedes saben A mí me encanta el fin de semana y este fin de semana Creo que voy a disfrutar un poquito más Porque estoy con menos responsabilidades Esperamos que ya ustedes allá en Casitas En Casita, por supuesto, estén listísimos Porque hoy viernes en nuestra tierra Magazine, rifamos los premios Hoy se nos van dos espectaculares premios Pero antes de seguir hablando de todo esto Que tenemos para hoy, quiero saludar Oye, Erick, hola, Erick, ¿cómo están? Hola, José, muy bien Gracias a Dios Muy contenta de poder estar acá con usted Y con todos los televidentes Recibiendo el fin de semana Que como lo decimos, no solamente le gusta a usted Le gusta a todos los televidentes Y me gusta a mí, por supuesto Porque aunque el fin de semana Yo no tenga muchos planes Normalmente, así como usted Que es una persona, mejor dicho Activa socialmente Sí me gusta tomarme el fin de semana Para descansar Para estar en la casita tranquilita Para hacer planes viendo películas La verdad, creo que Mi plan favorito De los fines de semana Es poder desatrasarme En las series En las películas Y demás Con buena comidita, José Oiga, sí O sea, como que sí le gusta ver películas Yo no soy tan fan de ver televisión A ver mucha pantalla Mucho tiempo Pero, pero chévere Oiga, a mí, mire Es muy chistoso Porque la verdad Yo, desde que salgo de mi casa El momento en el que salgo Yo estoy pensando Dios mío, qué rico ya Llegar a la casa Y acostarme a ver las películas O las series Me encanta ver series Y ahorita estoy súper, digamos Pegada con una que es muy vieja Pero tenía, pues, mi rato Y eso que uno se la ve como por temporadas Y pierde el hilo Entonces, esta vez Sí estoy súper juiciosita viéndomela Y bueno, yo creo que por el momento Es de mis planes preferidos José, pero ¿Usted qué planes tiene para este fin de semana? Bueno, yo planes que tenga Oigan, tengo Ay, mentira Mejor dicho Ya me acordé de un súper plan Que tengo para este domingo Pero más adelante Vamos a estar hablándoles aquí A usted, por supuesto Y a todos los televidentes Y les comentamos Que ya está habilitada Nuestra línea 350-673-0000 Para que nos llamen Y charlemos un rato Porque, oiga Nos están viendo ese tablero Y es que hoy Vamos a jugar Pictionary ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? Sí, señor Oiga, vamos mejorando con el inglés Mejorando Bueno, la verdad Yo tampoco sé mucho de inglés No somos los mejores artistas José, pero tratamos de hacer Todo lo posible Por darnos a entender Con nuestras maravillosas Obras de arte Claro que sí Ahí hacemos el intento Y por supuesto Vamos a jugar Nosotros dos Y también vamos a jugar Con todos los televidentes Que se conecten A esta hora Con nuestra Tierra Magazine Y es que precisamente Ya tenemos a alguien En la línea Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Javier Alexis Sí, señor Buenas tardes Javier ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿Cómo le fue hoy en el colegio? ¿Cómo le terminó Iniciando ya? O sea, terminando la semana En el colegio Y hoy empezando ya El fin de semana ¿Cómo le fue? Bien ¿Bien? ¿Así nada más? O nos fue excelente O nos fue mal O regular No, excelente 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 Con toda la actitud Bueno Eso me alegra mucho Javier Una preguntita ¿Tenemos planes ya Para este fin de semana? No, todavía no ¿No? ¿Y qué hay por ahí En la lista de planes Que se le antojan a Javier? ¿Qué quisiera hacer El fin de semana? Pues Todavía no tengo planes Pero mañana Mañana tenemos un partido Ay, un partido ¿Y eso con quién? Bien, a ver, cuéntenos De básquet De básquet Acá en el Coliseo Me imagino Sí, señora ¿Y contra quién van a jugar? Contra cocoteros Cocoteros Es que usted está En una escuela de formación ¿Cierto? Sí, señora ¿Y cuál es su escuela De formación? Atlantis Ay Oiga ¿Será que nos antojamos De venir a ver el partido? ¿A qué hora del partido Hagan la invitación a Javier Alexis? ¿A qué horas? ¿Cuándo es? Y demás Para ver si nosotros Nos antojamos Mañana a las cinco y media De la tarde Porque de la mañana No creo, ¿no? No, de la tarde Bueno Oiga, vamos a empezar Rápidamente Porque el tiempo aquí Es escaso Es oro Sí El tiempo es oro Entonces A ver A ver Alexis ¿Ya usted ha jugado Con nosotros o no? Sí Bueno Entonces ¿Quién quiere que dibuje Erika o yo? Erika Dios mío Vea La traición En mi propia cara Vamos a ver Le voy a pasar el Bueno Déjeme sacar un papelito Oiga Estos papelitos Se ven un poquito más Así que Oiga Sí Espere Voy a taparlo con mi mano A ver A ver Ay, no Está muy fácil Digo yo, ¿no? Esperemos a ver Cómo me va con el dibujo Vamos a ver Voy a correr esto por acá Un poquitico Sí Y vamos a empezar Con mi obra de arte Voy a hacerla súper sencilla Y estoy segura De que lo van a adivinar Muy fácil Erika Si quiere Se hace al otro lado Para yo también Ayudarle A Javier Alechis A ver Bueno ¿Qué cree que es Javier? Una escalera ¡Bravo! Es escalera Oiga Pero le fue muy bien Buena Javier Alechis Oiga Pero estuvo muy fácil Estuvo fácil Esa estuvo bastante fácil Esta vez voy a jugar yo solamente ¿No? Y vea No le tocó pagar penitencia Porque logró adivinar Que era lo que yo estaba dibujando Sí Ah bueno Entonces Javier Adivinó Felicitaciones entonces Y gracias por supuesto Por jugar con nosotros aquí Y recuerda que ahorita Más tardecito Vamos a estar sorteando Los premios Para que esté muy pendiente ¿No? Bueno 50 6 7 3 0 0 0 0 0 0 Porque además Tenemos la oportunidad De seguir participando Por los premios Porque recuerde José Que hoy se nos van Sí Y es que precisamente Se los queremos recordar Porque por ahí tenemos Unos areticos Preciosos De la colección De Alejo Overback Que están divinos Vea Hoy no los pude agarrar Antes de que se fueran Hasta yo Hasta yo me los quiero ganar Para dárselos a mi hermana A mi mamá Yo pensé que me los iba a regalar A mí Oye Y es que además de eso También tenemos Zapatos Gracias a calzados Tumba precios Para que ustedes estén ahí Muy conectados Porque este fin de semana Se van de estrena Claro que sí José Pero bueno Entonces Continuemos Esperando acá Las llamaditas De nuestros televidentes Que tenemos además Muchas ganas De hablar con ellos José Porque los viernes Nos gusta despedir la semana Con muy buena energía Y es esa energía Que nos transmiten Todos nuestros televidentes Y obviamente Nosotros también queremos Hacerlos sentir súper bien Que se vayan súper contentos Y que por supuesto Tengan un fin de semana Lleno de muchísima emoción De muchísima alegría Y por supuesto De muchísimo descanso ¿No José? Claro que sí Eso sí Importante también El descanso Para este fin de semana Pero yo ahorita más tardecito Les voy a tener un plan Para este domingo Para que no descansen tanto Y vayan a conocer un poquito De lo que le vamos a hablar Más tarde Oiga pero Usted nos está diciendo eso Desde hace rato Y no nos va a dar Ni una breve explicación Nada anticipado ¿Será? Bueno vamos a ver Va a haber una muestra De diferentes emprendimientos Listo Ahí está Para que vayan y revisen Y miren Incluso hasta se atojen Para comprar algo Oiga pero Emprendimientos ¿De quiénes? Mejor dicho No lo sigamos De uno de los televidentes Nos está dejando Como con muchas dudas Y a mí no me gusta Que me dejen con tantas dudas Pero ¿sabe qué? Es para qué? Para que la gente Se quede hasta el final Del programa también Bueno Está bien Solamente por eso Se la voy a pasar Pero bueno José Mire nosotros acá En Nuestra Tierra Magazine Hablamos de muchísimos temas Nos gusta estar informados Nos gusta informar A todos nuestros televidentes Y es por eso Que en esta oportunidad Queremos hablarles Un poco más Porque este tema Ya lo hemos mencionado Mucho acá En Nuestra Tierra Magazine Pero es precisamente Por la importancia que tiene Y se trata del bullying Es un tema Que requiere De mucha información Que requiere De mucha atención Y por supuesto De profesional En el asunto Es por eso Que tuvimos la oportunidad De hablar con la psicóloga Luz Zenith Vega Quien nos va a contar Un poco más Acerca de lo que trata El bullying En esta oportunidad Hablaremos de un tema Que está afectando A la población mundial Especialmente a Colombia Y es el bullying escolar Nos hemos preguntado O hemos indagado Por qué nuestros niños Sufren u ocasiona bullying El bullying Es una conducta cruel E invasiva En la que el perpetrador Vulnera a la víctima Atacando su autoestima A través de insultos O desprecios Exiliándolo Y apartándolo De sus compañeros Afectando la manera Toda la parte Que sucede con ellos De cómo se sienten De cómo se relacionan Con los compañeritos Padres de familia Desde la casa Vamos a estar más pendiente De nuestros pequeños Vamos a tener en cuenta Los niños felices Felices que es lo más importante Y que no practiquen Y que tampoco permitan Que otro niño O que otra persona Se burle de ellos O practique bullying En ellos Porque no está bien Enseñemos eso A nuestros niños Y vemos la diferencia Bueno, muchísimas gracias A la profesional Lucenil Por informarnos Un poquito más Además que mire Es algo muy evidente Que Colombia Es un país Que no es ajeno Tampoco al bullying Nuestros niños Nuestros jóvenes Y es muy Pero muy importante Que los padres de familia Estén alertas A cualquier tipo De señal Claro que sí Eso es muy importante Porque es algo Que estamos viendo ya Alrededor de Colombia Incluso todo el mundo Y es un tema Muy importante Que todos los padres Deben estar muy Pero muy atentos Con sus hijos Claro que sí Así es que Por eso es que Les traemos Todos esos profesionales Para que ustedes Sigan las señales Oigan Y esto se fue Eso fue magia Es como arte de magia Ahora llueven cosas acá Bueno mire José Entonces muy importante Para que todos los papitos Y los jóvenes Lo tengan muy en cuenta Pero José mire Nosotros continuamos acá Recibiendo las llamaditas De todos nuestros televidentes Y es por eso Que vamos a recibir En este momento A Natalia Que está por ahí A través de la línea telefónica Hola hola Muy buenas tardes Natalia ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Muy bien Gracias a Dios Natalia Usted está como Acostadita Como durmiendo ¿Dónde está? Cuéntenos No Aquí Acostada Porque tenía enferma Ah Está enfermita ¿Y eso qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Natalia? Gripa Y ya tomó algo Para la gripa Supongo ¿No? Sí Sí Bueno Hay que cuidarse bastante Porque con estos climas La verdad Estamos muy propensos Estamos muy propensos A enfermarnos Y a recaer Así que Cuando esté bien sanita Ahí sí puede salir Puede seguir con su vida Normal Pero mientras tanto Vea Acostadita Y nosotros Le hacemos compañía Acá a través de la pantalla Bueno Bueno Y es que además Natalia De hacerle compañía También vamos a jugar Un ratico ¿No? ¿Sí ha visto cómo es la dinámica? Sí señor Sí señora Bueno Entonces ¿Usted quién quiere que dibuje? ¿Jose o yo? José José Listo Ya le tocaba Oiga Saque un papelito Por favor No lo muestre Vamos a ver A ver Está fácil Oiga Hoy la coordinadora Se puso fácil Con estos dibujitos Bueno mire Agarre por favor El marcador Sí Listo A ver Vamos a borrar esto acá Vamos a ver Si logramos adivinar Porque a mí Sí me va un poquito Mal adivinando A ver Oiga Vea Como Como Vio Lo mejor fue que borró bien Vamos a ver Esto es como así Un pimentón Natalia ¿Qué cree que puede hacer esto? Una fresa Una fresa Ay Claro Oiga pero Yo pensé que era como una zanahoria No es que me faltó hacerle el cosito ese No donde se las hubiese hecho Yo iba a pensar que era una zanahoria Igual La perfecta fresa Pero le fue súper bien Imposible Le fue súper bien Le fue súper bien a Natalia Natalia Listo Entonces ya estás participando Por los premios de la semana Te deseamos que tengas un fin de semana espectacular Y por supuesto Que te mejores Igualmente Igualmente Un abrazo Un abrazo bien grande Chao Chao Bueno José Usted como que se le da mejor al dibujo que a mí Óyame Más o menos Más o menos Nosotros vamos a seguir aquí entonces Esperando a que todos nuestros televidentes Nos llamen Y se comuniquen con nosotros Y charlemos un ratito Porque por el momento Venimos con invitados ahorita Pero antes que nada Vamos a una pequeña pausa de comerciales No se despeguen del televisor Porque ya regresamos aquí En Nuestra Tierra Magasí Somos Provincia TV En la finca Pie de Cruz Encuentras todo lo relacionado con el cultivo de aguacate Semillas, manguera, microaspersores, abono orgánico Y asesoría sobre este cultivo Visítanos en Ábrego, Vereda El Chorro Finca Pie de Cruz O llámanos al celular 320-232-9823 Propietario Hermides Pérez Somos distribuidores del fertilizante orgánico Geochit Excelente producto para toda clase de cultivo Pregunta por sus beneficios La finca Pie de Cruz Está registrada en TELICA En Buenas Prácticas Agrícolas Contamos con talento altamente calificado Y la última tecnología que le brinda a nuestros pacientes La confianza en las pruebas que se realizan Calle 10, número 1434 Citología y patología con las doctoras Felisa Carvajalino Y Laura Felisa Peña www.laboratoriosis.com CIS Laboratorio Especialista Pilear contra zumbis Sentir la adrenalina de una montaña rusa Ahora es una realidad Prueba lo último en Realidad Virtual en Ocaña Una experiencia muy novedosa Encuéntranos en el Centro Comercial Santa María Local 112 Vive, siente y disfruta Una experiencia de realidad virtual Pink, otra dimensión Almacén de Calzado Tumba Precios Se une a la gran celebración de las madres Con la nueva colección en calzado Para las reinas del hogar En todos sus estilos Sandalias, baletas, botines, zapatillas Suecos, chanclas, calzado deportivo Y mucho más Con espectaculares ofertas Y descuentos especiales Para que sorprendas a mami en su día Almacén de Calzado Tumba Precios En la calle Dulce Nombre de Ocaña Antiguo, local del Chorrito Tumba Precios Es una locura En Precios Bajos Somos Provincia TV En la finca Pie de Cruz Encuentras todo lo relacionado Con el cultivo de aguacate Semillas, manguera Microaspersores Abono orgánico Y asesoría sobre este cultivo Visítanos en Ábrego Vereda El Chorro Finca Pie de Cruz O llámanos al celular 320-232-9823 Propietario Hermides Pérez Somos distribuidores Del fertilizante orgánico Geochit Excelente producto Para toda clase de cultivo Pregunta por sus beneficios La finca Pie de Cruz Está registrada Antelica En Buenas Prácticas Agrícolas Contamos con talento Altamente calificado Y la última tecnología Que le brinda A nuestros pacientes La confianza En las pruebas Que se realizan Calle 10 Número 1434 Psicología y patología Con las doctoras Feliza Carvajalino Y Laura Feliza Meña www.laboratoriosis.com CIS Laboratorio Especializado Seguimos nosotros Aquí en Nuestra Tierra Magazine Por supuesto Muchísimas gracias Por seguir ahí conectados Y como ya les había anunciado Estamos hoy Con una invitada Súper, súper especial Que nos va a hacer Una invitación Para que nos parchemos Este fin de semana Y es que les hablo De María Camila Reales Ella es estudiante De comunicación social Y además es organizadora De un evento Llamado Mamá Emprende Pero María Camila Muy buenas tardes Y bienvenida A Nuestra Tierra Magazine Muy buenas tardes José Muy buenas tardes Erika Para mí es un placer Estar aquí Muchas gracias Gracias por la invitación Bueno nosotros más que complacidos De poder contar con tu presencia En esta tarde de viernes Y más Porque vienes con muy buenas noticias Que son las que nos encanta Difundir acá En Nuestra Tierra Magazine Y con una invitación Súper especial Pero entonces Primero que todo Yo quiero que hablemos Un poquito De la feria Mamá Emprende Es la primera vez Que se hace acá En el municipio de Ocaña Y algo muy cierto Que estaban diciendo ahorita Detrás de cámara Es que Es una feria Que la traen estudiantes De la universidad Que inclusive No son naturales De acá En el municipio de Ocaña Claro que sí Erika Nosotros somos estudiantes De comunicación social Quienes lo lideran Son los medios institucionales Como lo son Panorama Noticatatumbo Y el portal Y claro que sí Somos gente Que viene de todas partes Del Cesar Del Magdalena Y gente que no somos Oriunda de Ocaña Y tuvimos la oportunidad De crear La primera feria De madres emprendedoras En el municipio de Ocaña Bueno ¿De qué se trata La feria Mamá Emprende? La feria Mamá Emprende Se trata de que Los emprendimientos De todas las madres Emprendedoras Tengan un lugar Tengan visibilidad Que la comunidad Ocañera Los pueda conocer Los pueda comprar Entonces sí Es como generar Un posicionamiento Y como Crearles una vitrina A ellos Donde puedan mostrar Sus productos Bueno Camila ¿Alrededor de cuántos Emprendimientos Podemos encontrar Ahí en esta feria? Tenemos 30 emprendimientos 30 emprendimientos Interesante La primera vez Como lo dijo Erika Que se está realizando Esta feria Pero precisamente Vamos a tener Emprendimientos ¿De qué tipo? Vamos a tener Emprendimientos Vamos a tener Bole Vamos a tener Vino decoroso Vamos a tener Emprendimientos Sobre pintura en tela Vamos a tener Amigurumis Amigurumis Que son tejidos Blusas tejidas Hay para las niñas Bien coquetas Vamos a tener Bisutería O sea Accesorios Aretes Collares Va a haber Comida Tres grupos Noti Panorama Y el portal Entonces nos dividimos Cinco Cinco Y cinco Entonces por lo menos La vecina del barrio Que uno veía Que tenía un emprendimiento De panes Que si lo hay Bueno Mi vecina hace panes Ella es madre Entonces Ella postula Se le pregunta Se le llegaba Se le comentaba Si decía que si La integrábamos ¿Qué pasó? Al principio Éramos Madres Cabeza de hogar Pero sentíamos Que estábamos Limitando mucho Entonces Decidimos integrar A todo tipo De madres Que tuvieron Emprendimiento Y Generamos Diferentes alianzas Donde nos vimos En la oportunidad De abrir Quince grupos Más Para que no fueran Quince Sino treinta Y es que precisamente Eso le iba a preguntar Que cómo pasaron De quince a treinta ¿Cuáles alianzas O qué fundaciones Fueron importantes En ese proyecto? La fundación De la mujer Fue una ficha clave Para nosotros Porque A la hora De generar alianza Pues nos ha facilitado Un poco el trabajo Porque deben entender Que no es fácil Elaborar una feria De un día para otro Donde se necesitan Carpas, mesas, sillas Mantegas, decoración Refrigerios, agua, etc Y también Alianza con Con el señor César Se me olvidó el nombre Perdón Se emprendo En alianza con Se emprendo Para que nos pudieran Ceder el parque Entonces también ahí Reclutamos treinta mamitas Bueno, entonces Ahora sí yo creo Que vamos a hacer La invitación Bien especial A todas las personas Que nos están viendo Niños, jóvenes Adolescentes Padres de familia Para que vayan Y nos acompañen Este domingo Desde qué horas Hasta qué horas Van a estar ubicados En el parque Plaza veintinueve de mayo Claro que sí Pues la idea Es extenderle la invitación A la comunidad Ocañera en general Para que asistan Este domingo Cinco de junio A la feria Mamá Emprende Tenemos horario Desde las ocho de la mañana Hasta las cuatro de la tarde ¿De corrido? ¿Va a ser todo? De corrido Y la intención Una vez que todos vayan Se lo disfruten Vamos a tener tamboras Música en vivo Vamos a tener desfile Vamos a hacer un evento Muy chévere para la comunidad Dígame ¿Cómo? Le voy a hacer otra pregunta A la señora Sí, quería preguntarle Si tenían redes sociales Que es muy importante Para que quienes de pronto No tienen la oportunidad De ir hasta allá Tengan también la posibilidad De verlo a través De redes sociales A través de historias A través de publicaciones Claro que sí Se va a transmitir Todo el día Un en vivo En diferentes horarios Como por lo menos A las ocho y media A las nueve y media A las diez y media En los diferentes medios Que son Arroba el portal Arroba noticatatumo Y arroba panorama Listo Perfectamente Entonces ya todos Los ocañeros Incluso si quieren invitar Amigos, primos, familias De otros municipios Que vengan el domingo Y conozcan y apoyen El talento local Los emprendimientos locales Sí señor Pues María Camila Pues nada Muchísimas gracias entonces Por estar aquí con nosotros Ah María Camila No se puede ir Ella no se me va a salvar Yo pensé que usted le iba a decir Se me había olvidado ya Porque nosotros queremos Que ella juegue con nosotros Pero José me acabo de dar cuenta Que usted dejó La botellita Donde tenemos los papelitos Un poquito lejos Yo Entonces voy a pedir por acá Que nos la pasen por favor Muchísimas gracias Y ahora sí Vamos a poner a María Camila A que juegue con nosotros En esta oportunidad Vamos a ver Qué tal Érica Pero tenemos A una o un televidente Será que jugamos Con el televidente Y María Camila Pues yo quiero que juguemos Con ella primero Y luego jugamos Con el televidente Listo Yo pensé que me iba a dar Un premio a mí Si ganaba Le vamos a dar Las felicitaciones acá Yo pensé que nos traían Más bien regalos A nosotros Cierto Yo también pensé Que nos iba a traer Un regalito Bueno A ver Ahora sí Sáquele Sáquele ahí Un papelito Traté por favor De no mostrarlo mucho Porque el papel Traspasó un poquito Y puede que se vaya Vamos y se ubica por aquí Le entrego el marcador Y si quieres Le tengo el micrófono Venga Eso Es fácil o difícil Bueno Vamos a ver Vamos a ver Es que yo dije Que hoy la coordinadora Está súper fácil Con esos dibujos A ver Ponga lo difícil Porque a nosotros Nos gusta lo difícil A ver Vea Está haciendo un sol ¿Sí? ¿Cómo sabe Que es un sol? Oiga Eso Es que yo Es que yo también Hago los soles así Entonces por eso Es que yo digo Que era un sol No lo quiera ser Reono Porque sentía Que era más Listo ¿Qué más? Ya no Era el sol Nada más Ay no Eso estaba súper fácil Oiga Oiga Vamos a darle Otra oportunidad Porque eso estaba Muy fácil Vamos entonces Ahora sí Con el televidente A ver A quién tenemos Por allá A través De la línea telefónica Hola hola Muy buenas tardes Señora Marixa ¿Señora Marixa Está por ahí? Hola hola ¿Será que se nos fue? Señora Marixa A la una Hola hola Oiga Como que la señora Marixa Se nos fue Pero bueno Entonces que dice Le damos otra oportunidad Vamos a hacerlo Porque estaba muy fácil Yo no sé Ahorita sale Oiga Yo hoy estoy Oiga Es que he gritado mucho Oiga Ella se repitió Ay sí ¿En serio? Porque cuando yo llegué Estaba en el momento Ah entonces venga Regálemelo por favor Y sacamos otra Ah bueno Ya tenemos otra llamada La línea ¿Nos dicen por acá? Otra llamada Vamos a ver Entonces vamos a recibir La llamadita para que participe Hola hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola hola María Camila no tiene micrófono Oiga Buenas tardes ¿Qué pasa? Pasémosle el micrófono Aquí a María Camila Porque está hablando Hola hola Buenas tardes Oiga Oiga Se nos están cayendo Las llamaditas hoy Sí Oiga Que queríamos jugar bien Chévere Hola hola Jueguen y no Bueno Parece ser que Se nos cayó también La llamadita María Camila Entonces vamos A jugar nuevamente Vamos a ver Si esta vez le toca Algo más difícil Porque oiga La tienen como muy fácil ¿No? Oiga Oiga Casi me quedo sin hombro Hoy acá en nuestra tierra Vamos a ver Qué delicado es usted Un cariñito Un sombrero ¿Tienen que adivinar enseguida O tengo que adivinar No Vamos a ir dibujando Y nosotros vamos mirando Sí Si nos puede dar señales De algún otro tipo Se las aceptamos también Un sombrero ¿Más grande? No sé ¿Qué? ¿Si era un sombrero o no? No Listo O es Una ¿Una galleta? No ¿Cómo se llama? ¿Eso es como algo de panadería? No ¿Qué es? Imagínese usted Que si ni la coordinadora Se acuerda Que ella fue la que le escribió ¿Cómo será nosotros? A ver Esto tiene Todos lo hemos usado Un bombillo Esto de veces Debe ser en nuestra vida Una No Una pista Porque yo acá estoy No Una Una No ¿Un sombrero? No No Una llave maestra Esto es ¿Eso qué es? Esta es Una lámpara ¿Eso qué es? Lo usamos en el colegio Un lápiz Borrador Un lápiz Un lápiz Ah Y eso es que se lo comes ¿Sí? Porque uno Oiga pero La imaginación de María Camila La La eso bien La eso bien Me sorprende ¿Usted se comía los borradores de los lápices? Mejor dicho Yo me los comía hasta Le hacía fuerza Para que se diera otro poquitico más de borrada No puede ser Bueno Le fue Ven y mi premio Le fue Oiga Las felicitaciones Bravo Felicidades María Camila Gracias por acompañarnos Mentiras La verdad Bueno Nos fue muy bien con el juego María Camila Muchísimas gracias la verdad Por acompañarnos Y por regalarnos Toda esta información tan valiosa Y por supuesto Esperamos nuevamente Tenerla por acá Contar con su presencia Para que nos cuente Cómo le fue entonces Con esta gran invitación Que le hizo a nuestros televidentes Bueno Muchas gracias a usted Por brindarme el espacio Y por brindarle el espacio A mis compañeros Porque estoy en representación De ellos Y en representación De las mamitas Que van a ser partícipe De esta feria Listo Entonces José Ahora sí Vamos a recibir un televidente Claro que sí Ahora sí tenemos A la señora Madik Sé que nos había caído La llamadita Pero ya la volvimos A recuperar Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Señora Maritza Sí Muy buenas tardes Oiga Se nos había caído La llamadita ¿No? Sí Bien Pero lo importante Es que ya está aquí Con nosotros Y por supuesto Oiga ¿Cómo le fue en el trabajo Antes de empezar a jugar? Cuéntenos un poquito Bien Gracias a Dios Muy bien También para hacerle Una invitación Sí A ver Cuéntenos aquí Para este fin de semana Tenemos aquí Venta de hamburguesas Perros Papitas Choritos ¿En dónde? ¿En dónde señora Maritza? Acá en la cintura Abajo en la capilla En San Antonio Ok De todos los ricos ¿No? Mejor dicho Este domingo No vamos a hacer dieta Todo el mundo A romper la dieta ¿A partir de qué hora La podemos encontrar Señora Maritza? ¿Cómo ha dicho? ¿A partir de qué hora La podemos encontrar? De las cinco de la tarde En la delante Listo Todos completamente Todos completamente Listo Todos completamente Invitados Pero señora Maritza Vea Cuéntenos Usted lleva un tiempito Perdida Así que Actualícenos ¿Cómo ha estado? Pues bien Gracias a Dios Únicamente Que llevo acá En el trabajo Cuando llevo acá Ya fue rama pasado Bueno No importa Lo importante Es que tenemos La oportunidad De conectarnos A través del teléfono Pero señora Maritza ¿Usted quiere jugar Hoy con nosotros? Claro que sí Bueno ¿Quién quiere que dibuje? ¿Jose? ¿María Camila? ¿O yo? A ver A ver ¿Jose? Bueno Le tocó Tenieron la oportunidad No te voy a desfraudar Señora Maritza Bueno Vamos a ver Le va a tocar Sacar un papelito Camila ¿Cómo cree que dibujo yo? No creo que tengas Muy buena estética Dios mío No lo dije yo Lo dijo María Camila Bueno Vamos a ver Yo casi la digo Fácil o difícil Está fácil Pero voy a hacerla difícil Vamos a ver Oiga Pero ¿Por qué es así? Cambie Vamos a ver No mentira Voy a hacerla fácil A ver ¿Qué será señora Maritza? A ver ¿Una lámpara? Es doña Maritza la que tiene ¿Qué es doña Maritza? Una lámpara Claro Pero es que estaba muy fácil Pues estaba muy fácil Vamos a ponerle otra más difícil A la señora Maritza A la señora Maritza A la señora Maritza Yo solamente le quería ayudar Señora Maritza Vamos a ver Mire como me pagan acá ¿Sí? Uno por ayudar A ver Bueno Este So-so A ver Vamos a ver Esto quiere decir Que no lo vas a dibujar bien ¿Cómo? No ¿Qué? ¿Qué es? Es que no me acuerdo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pescado No, no Bueno Si es un pescado Pero es uno en específico De una especie ¿Pequeño o grande? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Wow! Oiga Sí, parece una tarea Oiga Oiga La señora Maritza Tiene la misma imaginación Mira Por eso es que ella la divina Yo pensé que iba a dibujar una ballena Sí, sí Tiene que pintar a José Están conectados por telepatía La verdad que sí Bueno señora Maritza Muchísimas gracias Por participar Le mandamos un abrazo bien grande Y que este fin de semana Venga absolutamente todo Sí, porque para el domingo También tengo muchas cosas de gallina ¡Uy, qué bonito! Listo señora De pronto yo se iba a ir a visitarla por allá A ver si me como alquito Para probar la sazón de la señora Maritza ¡Claro, vengan! Bueno, por allá la voy a estar visitando Entonces el dominguito Si no termino cansado Del evento por supuesto Del domingo Y mamitas se emprenden Entonces muchísimas gracias Señora Maritza Por comunicarse con nosotros Bueno, ustedes también Que venga un fin de semana Yendo a muchas decisiones Muchísimas gracias Señora Maritza Que Dios la bendiga Chao, chao Bueno, chao Bueno José Ahora sí Me dio mucha risa Porque eso no parecía Ni un desfile Y la señora Maritza Yo no lo supero todavía Es que ¿sabe cuál iba a ser yo? El que hay en el Amazonas Eso tiene Ese delfine es raro No No, es diferente Bueno, después seguimos Debatiendo aquí De mis dibujitos Pero primero vamos A una pequeña pausa De comerciales Chiquitica No se despeguen del televisor Porque ya regresamos En Ábrego En la Pesa de Kiko Encuentras todo En carne de cerdo Criollo y blanco Pregunta por chuletas Ahumadas y normales Chorizos Lomos Tocino Hueso Las mejores rellenas Costillas y perniles Ubícanos en la calle 6 Número 1114 Calle Central Pasos Arriba de Distripoyo Atendemos de martes A domingo De 6 de la mañana A 6 de la tarde Propietario Eber Pérez Soto El Popular Kiko Doctor Gibran Quintero Arias Médico de la Universidad de Antioquia Especialista en Radiología De la Universidad del Norte Ofrece los servicios Con equipos de última tecnología En ecografía de abdomen total Renal Mamaria Tiroides Obstétrica Y ginecológica Muscoesquelética Tejidos blandos Y doble de general Visite su consultorio En el edificio La Castillana Local 1 Barrio San Agustín Enseño a hablar inglés A través de la vida cotidiana Los niños y niñas son bienvenidos a mis clases ¿Qué están allá en aquella caja? Ravage Corn Y ese big tree? Pine Pine Good Napkin Cada clase está cargada de mucho vocabulario y diversión 3, 2, 1, go Los niños y niñas son bienvenidos a mis clases Andrea López Alba Contamos con talento altamente calificado Y la última tecnología que le brinda a nuestros pacientes la confianza en las pruebas que se realizan Calle 10, número 1434 Citología y patología con las doctoras Felisa Carvajalino y Laura Felisa Meña www.laboratoriosis.com CIS Laboratorio Especializado Refrescante Fascinante De Fruppi vamos a disfrutar Fruppi, Fruppi Para toda la familia Fruppi, Fruppi Con sabor natural Fruppi, Fruppi Refrescante y delicioso Fruppi, Fruppi Ven a disfrutar con Fruppi Fruppi, los sabores de la naturaleza Con un ambiente tradicional ocañero en dulces recuerdos de ocaña Puedes disfrutar de onces, bebidas y de nuestra arepa de maíz recién hecha en hoja de plátano Acompañada de chivo, collo de cerdo, pollo alcaparrado, menudencias, chicharrones Y muchas combinaciones más con el auténtico sabor casero tradicional Te esperamos pasos abajo de la iglesia de Jesús cautivo Seguinos en redes sociales como Dulces, Recuerdos Oca Y nuestro whatsapp es 320-643-4237 Estamos de regreso en Nuestra Tierra Magazine Y seguimos nosotros acá divirtiéndonos con todos nuestros televidentes Que se continúan comunicando con nosotros a través de nuestra línea telefónica Y precisamente tenemos una llamadita muy pero muy especial Y si no estoy mal, es la señora Nancy Señora Nancy, muy buenas tardes, bienvenida a Nuestra Tierra Magazine Muy buenas tardes, bienvenida a Nuestra Tierra Magazine ¿Cómo le ha ido esta semana, señora Nancy? Muy bien, gracias a Dios El fin de semana, la semana pasada muy regaladita Con todas mis compañeras de aquí del magazine Oiga, ya le iba a preguntar que cómo le había ido con todo ese montón de regalos Porque para quienes no se acuerdan La señora Nancy estuvo acompañándonos en la transmisión En la celebración del mes de la madre el sábado pasado ¿Cómo le fue con esos regalitos? Muy bien, muy bien, muy emocionada con todo Ay, tan divino Todo muy lindo, gracias a ustedes Lástima, yo no haber podido estar aquí para conocer a la señora Nancy En vivo y en directo Pero ya vamos a tener la oportunidad José estaba escondido Oiga, él se nos esconde de una manera Me perdí, un poquitico Señora Nancy, ¿hoy quieres jugar con nosotros? Sí señorita, pero una cosa fácil, ¿no? Listo, ¿quién quiere que dibuje? ¿Jose o yo? Usted Sí, porque aquí me están cuestionando mis dibujos y mis delfines Entonces, mejor que dibujé, Erika Bueno, a ver Oiga, ¿y usted qué hizo el marcador? Ah, ve ahora ya Ahí está, tranquilita, saqué el papelito Listo, ya lo saqué A ver Vamos a ver Voy a taparlo acá con el teléfono Está fácil Está facilito Está facilito Oiga, lo que pasa es que Es que el borrador manchó por un tico Vamos a ver Bueno Pero yo Vamos a ver Bueno, ya no ¿Qué se va? Sé muy pendiente Yo para adivinar no soy muy buena, ¿no? ¿Cómo señora Nancy? Yo para adivinar no soy muy buena A ver ¿Qué va ahí? Oiga, yo creo que ya sé qué es Señora Nancy, a ver ¿Usted qué cree que es? Está facilito ¿Verdad? ¿Como un televisón? Oiga, ¿sí? No No Está fácil A ver, espera Creo que es Ah Como un regalo No No Yo ya la tengo, pero para que usted la adivine Es que no sé Ah, bueno, acá le puedo hacer otra cosa Pura cámara Eso ¡Bravo! Oiga, no Estaba fácil Estaba muy fácil Oigan, es que la señora Nancy también es una dura, mejor dicho Oye, mis dibujos están bonitos Fuera mío, yo mejor dicho Yo quién sabe qué hubiese hecho ahí Humildemente, señora Nancy Señora Nancy, gracias por participar con nosotros Le mandamos un abrazo bien grande Y que este fin de semana tenga un fin de semana espectacular Y de muchísimo descanso Bueno, a ustedes también un abrazo Y se cuidan mucho Que el señor me lo bendiga Amén, señora Nancy Esté conectadita porque ya vamos a empezar con el sorteo Que es lo que más nos gusta Oigan, espere Yo lo saqué el fin de semana pasado Así que permítame Y yo le sostengo esto Bueno, oiga, vamos a ver si le doy la suerte Por ahí dicen las malas lenguas Que José no le da suerte a los televidentes Pero yo creo que sí Así que vamos a ver Primero, vamos a sortear Entonces, el accesorio ya le juerba ¿Listo? A ver, va a salir Bueno, ahorita sale Erika Erika Yulier A ver, está Sandra Quintero ¡Listo! ¡Bravo! Oiga, la señora Sandra estuvo ayer visitándonos Ella vino a salirnos de la tortita Acuérdese Delicioso Mire, le regaló la suerte a la señora Sandra ¡Qué rico! Eso es la buena suerte de los televidentes Que traen cositas acá Oiga, yo creo que Mentira, mentira Estamos molestándonos Pues mire lo que es la suerte Sí, la suerte Yo creo que le van a quedar muy lindos esos areticos Así que ya nos tendrá que contar cómo le va con eso Y continuamos con... Que nos mande una fotito la señora Sandra Cuando tenga sus aretes bien puestos, bien bonitos Y continuamos con... Los zapatos que al sábado tumba precios Vamos a ver quién se va a montar en unos pisos bien bacanas este fin de semana A ver... Está Maritza Pérez ¡Bravo! Maritza Pérez es la ganadora por supuesto de los zapatos tumba precios ¡Listo! ¡Muy bien! Ahí tenemos entonces nuestras ganadoras José, mire, mujeres Las dos mujeres De todas maneras, ustedes televidentes que participaron No se preocupen porque siempre tenemos muchas oportunidades de participar Todas las semanas tenemos muchísimos premios Y como pueden ver, con la llamadita ya están participando Entonces no hay pierde, como decimos Es muy fácil, muy sencillo Así que la próxima semana los esperamos Para que continúen haciendo llamaditas Nos veamos un ratico Participemos, juguemos, chismeemos también un ratico Y por supuesto José, hasta este momento llega nuestro programa Claro que sí Erick Bueno, como usted lo dijo, los esperamos el lunes Muy puntual a las 5 de la tarde Por supuesto aquí en nuestra Tierra Magazine Para vertirnos sus ratos Y por supuesto para que participen por los premios de la siguiente semana Que de pronto ya van a estar bien chéveres Y se lo van a ganar ninguno de nuestros televidentes Claro que sí José Muchísimas gracias a usted por acompañarnos Muchísimas gracias a ustedes también Por acompañarnos todos los días de lunes a viernes Les deseamos que tengan un fin de semana espectacular Un fin de semana de descanso De mucha alegría, de mucha felicidad Y por supuesto nos vemos el lunes Pero mientras tanto los dejamos con nuestra compañera Karen Con las noticias más importantes de Ocaña y de la región Chao, chao Para así nuestra tierra Somos Provincia TV Somos Provincia TV Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao